Y el que se enamora 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 Y hechos de dolor, de desilusión A posteriori, que se sagra, que no te vienes a vivir Y que se hacía esclavar, como fue tan bello Como imaginar, que alguien como tú, que alguien como tú Me hiciera tanto mal, como dice Hoy no te vas, hoy no te voy a llorar Hoy no te voy a llorar, hoy no te voy a llorar Hoy no te voy a llorar, hoy no te voy a llorar Todo es tan bello que a pesar de todo, si tú me lo pides Mi corazón es trozo Me dice Si vamos al Estado de México castleota, guaraguato, barcel葉, de salí, sacateca, te das, aективa Coahuila Corazones rotos, y yo los pide llorar Por eso en uno de ellos, en mi soledad Todo fue esa gente, a pesar de todo Si no me lo pides, mi corazón roto Te volverás a amar ¡Hasta feira! Ya sabes, ya sabes que sí